La gobernadora tiene que estar presente y necesitamos lo mismo que el señor alcalde. Necesitamos inteligencia de ello. Y ahora no es que tomemos esto como caballito de batalla para ella ser política. Así es, así es. Aquí lo vamos totalmente de acuerdo. Es personas que vengan, que tengan un buen corazón por esta comunidad que siempre ha pasado necesidades. Ayer se habló con la gobernadora, la gobernadora se pronunció ayer y la gobernadora mañana, el día de mañana, si Dios permite, va a estar en Bogotá. Va a tocar la puerta en el gobierno. Ese buen pronunciamiento que hizo ella en Twitter va a tocar la puerta en el gobierno para ver qué solución se le puede dar aquí a Guaymaro. Esto no es del gobierno, como dice ahorita Dios, el señor, que hemos llenado de embuste a la población de Guaymaro. Si nadie hay llenado de embuste, no señora, disculpen. Las obras que se tienen que hacer acá son obras que tienen que patrocinarse y originar el gobierno nacional, no es gobierno municipal. Usted no tiene patrocinarse. Usted es pura promesa, usted no hace nada aquí.